¿Qué pasa lectores? Mi nombre es Nayara. ¿Y hoy qué vamos a leer? Un abrazo para Púas. ¿Y qué vas a escribir? Juan Ibelía. ¿Y qué han alustrado? De Carmen... No, Mamen. Mamen Marcel. Marcel. ¿Y quién es este libro? ¿A quién lo ha editado? ¿Babi? Badi Dibu. ¿Y quieres contarnos qué va a pasar con este libro? Bueno, se sortea. Ahora no, pero próximamente lo vamos a sortear. Y encima está filmado por Juani, ¿verdad? Así que es muy especial. ¿A que sí? Sí. Y bueno, como Nayara siempre dice... Ah, y como yo siempre digo, los libros son mágicos. Vamos a abrir las chapitas y vamos a abrirlo. Venga, Nayara, vete abriéndolo. ¿Crees que aquí no? Yo no puedo. Ah, bueno, se nos ha olvidado decir. Tiene un código QR para escuchar la canción del cuento, ¿a que sí? Sí. Que nosotros la hemos escuchado y es chuli, chuli, chulísima. ¿A que sí? ¿A que sí, cariño? Sí. ¿Verdad? Así que, bueno, vamos para allá. Este es mi amigo Púas. Y está deseando dar un abrazo, pero tiene miedo de hacer daño a sus amigos del bosque, a los que quiere tanto. Y voy a demostrarle que no pasa nada. Que no pasa nada. Púas no para de pensar lo que... Pasaría en el bosque con sus abrazos. Piensa que si abraza a Marcelina, la tortuga se... Sí. Le pincharía con sus pinchos. Le pincharía con sus pinchos. Marcelina se escondería y no volvería a salir nunca de su caparazón. Con lo que le gusta tomar el sol. ¿A que sí? Sí. Púas también piensa... Que si abraza a Federico, el pájaro carpintero le... Haría agujeros en sus alas. Y no podría volver... A volar. Con lo que le gusta cambiar de árbol y trabajar como carpintero. Otro día pensó que si... Abrazaba a Juana la liebre... La llenaría de pinchos y... Cuando se fuera a asear... Se pincharía la lengua y se... Quedaría sucia para siempre. Con lo coqueta que es y limpia que es. Uy, se quedaría cochinota. Ayuda, ayuda. Gracias. Pero el peor día fue... De todos fue... Cuando se imaginó dando un... Abrazo a todos sus amigos. Ese día... Púas casi se vuelve loco. Tuvimos que hacer una clase de... Yoga para que se relajara. Ayuda, ayuda, ayuda. Y es que pensó que si nos daba un abrazo a todos, a la vez, nos daría tanto que nos enfadaríamos mucho con él y nos iríamos del bosque para siempre. Cambio, ayuda. Cambio, ayuda. Púas, está desesperado. ¿Necesita? Dar un abrazo cuando antes. Después de mucho pensar... Después de mucho pensar... Se le ocurrió un plan descabellado. Descabellado. Necesito ayuda. Se va a quitar los pinchos. Tan decidido está que ya ha... Cogidora a la osita jacinta. Por la osa jacinta. La peluquera. Para esta misma. Y lo vamos a dejar aquí. Porque queremos que sepáis vosotros mismos qué pudo hacer Púas con sus púas. ¿Qué crees que pasó, Nayara? No sé. ¿Se te ocurre alguna pregunta para los amigos? No. ¿Qué haría Púas con sus púas? ¿Iría finalmente a la peluquería? ¿Se haría trenzas con las púas? ¿Se haría coletitas con las púas? ¿Repartiría púas? ¿Se cortaría las púas? ¿Y qué hacen para barrer las púas? ¿Luego dónde las tiran? ¡Chan! 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 Y bueno, recordad que prontito va a haber un sorteo de un abrazo para púas. Que ponemos aquí. Exactamente. Y Nayara, ¿dónde nos pueden encontrar a nosotros? En YouTube, en Facebook, en Instagram y en www.mamainayaraleemos.com Que tengas un buen día estupendo. ¡Adiós! ¡Hasta luego!